Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Chicas Guapas, ¿cómo están del otro lado? Hoy me vine con un look sport chic, se dice esto que es un look deportivo, con el saco encima, el gorrito que le agarras a cualquier hermano, amigo, pareja, quien quieras, porque vamos a traerte hoy todo lo que a vos te gusta, sí, te gusta hacerte bien como a mí, a mí me gusta el tiempo que le dedico a mejorarme en todos los aspectos, hoy te voy a hablar un poco de la piel, vamos a empezar por ahí. ¿Qué te parece si te digo que en 60 segundos renovás tu piel? Te traigo la última tendencia directo de París. ¡Ah, hola, hola! Directo de París, Cisley nos invitó a probar el Spa de la Beauty, una nueva máscara enzimática que promete renovar tu piel, yo la probé, me tiré a espelar. Además, vamos a viajar, ¿qué tal si agarramos el auto? Si estás en Buenos Aires, si no en avión, y nos vamos directo a Chapatmalal, porque ahora el turismo dentro de nuestro país está en auge más que nunca y se estrena el refugio Santa Isabel con una tendencia que a nivel mundial está dando que hablar y son las Tiny Houses, estas cabañas pequeñas que son smart, inteligentes, por donde las veas. Para seguir un poquito más, ¿qué te parece si nos vamos a ver la nueva serie de VIX, Las Pelotaris? Estuvo Carla, nuestra chica guapa, junto con los protagonistas y nos contó de qué se trata esta nueva serie de época ambientada que parece que nos va a enamorar y es muy de chicas guapas, te va a atrapar. Todo esto y mucho más en este gran programa que según mi video watchers empieza en 3, 2, 1, ahora. Chicas guapas, llegamos a Chapatmalal, estamos en el refugio Santa Isabel, acá con Javi. ¿Cómo estás Javi? Muy bien, gracias. Este realmente es un lugar fantástico y es un espacio donde están las Tiny House. Contanos un poco de qué se trata la Tiny House. Bueno, una Tiny House es una mini casa, ¿sí? Este proyecto lo tenemos encarado hace 8 años aproximadamente con Rocío, que es mi esposa, lo cual, bueno, junto a ella hicimos todo esto. Que han dejado una vida atrás, es importante eso también. Sí, sí, eso es verdad. Sí, nos fuimos de Buenos Aires, dejamos todo allá y nos vinimos a instalar acá porque era un proyecto que teníamos a largo plazo, pero bueno, de a poco se fue dando y nada, eran muchas las ganas que teníamos de venir acá y disfrutar del mar y todo esto que nos gusta. Todas solas y aparte también están cerca de las zonas, hay varias playitas, hay varios paradores. Son las mejores playas acá del sur de Mar del Plata. Eso es verdad, sin duda. La verdad, la proximidad a la playa nos da un cierto encanto, ¿no?, de estar acá y como te decía anteriormente, las Tiny House son espacios muy reducidos y confortables a la vez. tratamos de que la gente, más allá de estar muy cerca del mar, viva una experiencia de estar en un refugio mínimo, con todas las comodidades y tratamos que la gente que viene sienta lo mismo que sentimos nosotros. Yo lo sentí, va a decir una cosa, yo lo sentí. Yo llegué acá y ya automáticamente me relajé y se siente, como decimos, el confort. Se siente amor. Amor, totalmente. Toda la gente que vino, las Tiny House son exclusivamente para parejas. Para parejas, sí. En temporada baja tenemos flexibilidad, o sea, puedes venir desde dos noches hasta el tiempo que vos quieras. Sí. Sí, eso somos los únicos que trabajamos todo el año. Y aparte es importante esto que mencionas de trabajar todo el año, porque no solamente en temporada alta, vos podés venir en cualquier momento, bueno, ahora otoño que es muy lindo, en invierno, no, ya que a veces pareja, me imagino ahí, viste, abrazado, con calefacción. Claro. Y recorrer quizás también la parte gastronómica que se puede ofrecer. Sí, sí, porque no solamente es playa esto, viste, acá tenés el campo, tenés los acantilados, acá podés hacer capinatas por los acantilados, podés salir a andar en bicicleta, o sea, tenés muchas opciones. Y aparte la llegada, porque vos podés venir en auto, pero también están cerca de la terminal. Estamos cerca de la terminal de Omnibus, que las personas que por ahí no tienen movilidad, o recibimos muchos extranjeros, los vamos a buscar nosotros a la terminal. Ah, bueno, tiene servicio exclusivo. Sí, sí, eso es una de las cosas que le brindamos a nuestros clientes, que a veces vienen preocupados. No tenemos auto, no te hagas problema, nosotros te buscamos, te llevamos, te compramos lo que necesitas en el supermercado. Los esperan con todo listo. Con todo. Y la gente lo valora, por eso vuelven, nos recomiendan, y bueno, estamos muy contentos. ¿Y cómo proyectan? ¿Qué proyectan? Que vos decís, bueno, ahora empezó el año y... Y mirá, este año tenemos muchas expectativas. Nosotros es el segundo año que estamos trabajando, nos fue muy bien el primer año, y este año tenemos también muchas expectativas. Y bueno, nos vamos a expandir, como te comentaba hoy, vamos a seguir construyendo más tiny house. No muchas, porque queremos mantener este concepto de... Y de privacidad también, ¿no? Claro, no queremos que haya tanto amontonamiento de gente. Queremos más que nada que la gente disfrute, y nos queremos caracterizar por eso, ¿no? Que el lugar es muy confortable, y es muy privado, y bueno, tiene su encanto. Bueno, vamos a decir las redes, para que la gente ya se meta ahora en Instagram. Sí, en Instagram nos encontrás como Refugio Santa Isabel, ¿sí? Es la única red que estamos manejando, que es por donde subimos toda la información. Ahora, en temporada baja tenemos buenas promociones. Buenas promociones, eso, promociones. Tenemos buenas promociones. Y disponibilidad también. Tenemos disponibilidad, sí. Y aparte la experiencia, porque uno dice, bueno, yo me... Casas hay miles, cabañas hay miles, hoteles hay miles, pero tiny house... ¿Cuándo en tu vida te hospedaste en una tiny house? No, realmente es algo que la gente que viene se asombra. Y mucha gente viene porque se quiere hospedar en una tiny house. Exactamente, por eso digo que también es medio tendencia en el mundo. Claro. Que es la experiencia de decir, ¿qué se siente hospedarme en una tiny house? Es un plus. Claro, sí, sí, sí. Tiene, como te dije anteriormente, tiene su encanto. Los invitamos a todos ya que entren a las redes sociales, que vengan a conocer... Estamos para dar un sorteo, ahora, muy pronto. Ah, mirá, bueno, eso es bueno. Sí, vamos a dar un sorteo para dos noches gratis. El segundo sorteo que ya hacemos. Bien. Así que, bueno, nada. Bueno, estén atentas a las redes, porque van a lanzar un sorteo para quedarse en esta hermosa experiencia que no se la pueden perder, de cómo es hospedarse en una tiny house. Y llegamos a mi espacio favorito en Buenos Aires, en Argentina. Saben que me gusta cuidarme la piel. Es un hecho desde chiquitita y estamos con Elsa Banda, esteticita de Sisley. Estamos en el spa de la Bioté, en el Albián, en la Lidia Promenal. Y hoy probando un lanzamiento antes de que salga la prensa. ¿Qué estamos probando, Elsa? Estamos acá presentando un nuevo exfoliante para la piel. Una mascarilla que ya la hicimos con acá, que la verdad que su piel quedó maravillosa, luminosa, porque esa es un poco la finalidad de este producto. Es un peeling que hacemos gracias a la composición de la papaya y sus aceites esenciales de mezcorana y de lavanda, que realmente es súper gratificante, pero en un minuto tenemos un beneficio exclusivo en nuestra piel. Eso me gusta que lo resaltemos. Vieron que uno dice, no tengo tiempo, no me puedo cuidar la piel, no puedo entrenar, no puedo comer bien. No hay excusas en ningún ámbito de la vida y la piel no es menor. Me gustó este producto que es en un minuto, o sea, ahorramos tiempo. Tiempo, totalmente. Y además lo podemos hacer en cualquier momento del día. Es decir, no hay excusa, como vos decís. Lo podemos hacer a la mañana, a la tarde, a la noche. Lo importante es que lo podemos utilizar dos veces por semana, de acuerdo a la necesidad de la piel. Es para todo tipo de piel, inclusive las pieles sensibles. Sí, entonces lo podemos utilizar perfectamente bien en todo el rostro, evitando el contorno de los ojos. Tiene una preparación exclusiva porque es un polvito que lo vamos a aplicar en las manos y lo vamos a trabajar con agua. Vamos a hacer una textura increíble. El único producto de Sisley que viene en polvo, eso también está bueno saberlo. Y para hablar un poco de la identidad de Sisley y para hablar para la gente que todavía no lo conoce, me gusta que nos conectamos con la botánica, con lo orgánico. Con la aromaterapia, que es exclusivamente los beneficios que aportan todos los aceites esenciales que se utilizan en todos los productos de Sisley. Y un consejo rápido para la gente que dice que no tiene tiempo, que se quiere cuidar, lavarse doblemente la cara. Lo ideal es a la noche, pero si nos limpiamos una sola vez porque realmente no nos maquillamos, también es importante limpiar, tonificar, colocar nuestro tratamiento a la noche, no en el borde de la cama, pero si nosotros llegamos y sabemos que tenemos un tiempo, lo hacemos y le damos tiempo de absorción al producto nutritivo, que de eso se trata. Y a la mañana, una lavada rápida con un mousse, con una leche de limpieza, tonificamos y seguimos nuestro tratamiento habitual. Esa es nuestra gimnasia para cuidar la piel, señora. Si usted se quiere cuidar, quiere tener la piel radiante, usar hasta menos maquillaje, maquillaje más liviano, que también tiene Sisley, clave cuidarnos. Si no nos cuidamos todos los días, si no hacemos también una rutina de esto y lo incorporamos como un hábito saludable, lindo, tal cual. Exacto. Y elegir productos buenos también, ¿no? A veces es mejor invertir en una crema un poco mejor para nuestra piel y va a durar más porque también se utiliza muy poquito. Se utiliza muy poquita cantidad. Vamos siempre, ya que estás hablando de la aplicación, perdón, de los productos, aplicamos en la yema de los dedos, activamos los principios activos del producto y luego lo aplicamos en nuestra piel. De esa manera vamos a utilizar lo que realmente nuestra piel necesita. No vamos a desperdiciar producto. Me encanta, hoy fue un programa 100% de Beauty, Chicas Guapas, espero que les haya gustado. Gracias Elsa por el programa. Por favor, y las invito a que vengan acá al spa de la Botec, Avenida Alvear, justamente a probar los productos porque realmente vale la pena. Y yo creo que me voy a poner generosa y cisla y también con nosotros. Vamos a soltear para que una de las chicas guapas vea y se haga el mismo tratamiento con vos. ¿Hacemos eso? Sí, podemos hacerlo, lo tenemos que combinar nada más, pero bueno, sí lo hacemos. Sí, así que entran ahora mismo a las redes sociales de Chicas Guapas, los invito, entren a arroba Chicas Guapas TV, vamos a sortearlo para que pasen por las manos mágicas de Elsa y prueben los productos de lujo de Cisla y París. Chicas Guapas Un corte muy chiquitito, volvemos y tenemos mucho más Chicas Guapas, Las Pelotaris y todo lo que a vos te gusta. Y seguimos con mucho más Chicas Guapas, llegó el momento de seguir, de ver la entrevista exclusiva a los protagonistas de Las Pelotaris, exclusivo para Chicas Guapas, junto con Carla nos contó todo lo que se viene en esta serie y que promete, que dicen que nos va a atrapar, enamorar, agarrar ese corazoncito con una historia deliciosa. Chicas Guapas Damas y caballeros, bienvenidos a la final del campeonato nacional de señoritas... Hola, hola Chicas Guapas, soy Carla López y hoy estamos en el estreno de la nueva serie de VIX Plus, Las Pelotaris 1926 y nos acompañan Claudia Salas, Zuría Vega y David Cho Carro. ¿Cómo estáis chicos? ¿Cómo os sentís en este día de estreno? Muy bien, muy contentos. Bueno, como decía, el nombre de la serie es una serie que estaba rodada en los años 20, ¿verdad? En España, una España un poco decadente, estaban en plena dictadura y también nos encontramos con La Otra Agua, ambientada en México, una ciudad que estaba prosperando, que estaba pues un poco creciendo ¿no? ¿Cómo ha sido representar a estos personajes tanto desde el ámbito femenino como masculino allí? Pues yo creo que con mucha responsabilidad ¿no? Honrando a estas mujeres pioneras en el deporte, pioneras en la vida y bueno, hablando de los países, a mí me encanta que visualmente se ve este México precioso, en ese momento un México más vanguardista que España, pero filmamos en locaciones preciosas, El Zócalo, Tepoztlán, La Época, entonces creo que se vuelve un personaje, dos personajes más de la serie, el ver a España y a México. Sí, además creo que esto es una cosa que Chechu Graz, que era el director de fotografía, lo tuvo muy claro desde el primer momento junto con Marc y Jesús, el director, de querer como los filtros a la hora de colocar las ópticas en la cámara, que México fuera mucho más cálido, más luz y que Donosti en este caso tuviera tonos más azules, más fríos y eso se nota al final porque también dice mucho ¿no? de la situación social de cada potencia en ese momento y de los personajes también, el vestuario también estaba reflejado de esta manera, entonces creo que bueno, que hemos tenido un equipo técnico maravilloso que nos ha ayudado no solo en la parte interpretativa sino en la técnica, tener como un proyecto muy armado a nivel audiovisual muy completo y bueno, que espero que les guste, que lo disfruten. Claro que sí, totalmente, de hecho hablabas de personajes de época ¿no? Un poco cuando grabamos una serie como ambientada antigua, digamos, te tienes que sentir más reflejado en cómo actuaban esas personas, cómo se expresaban, cómo vestían, supongo que eso implica un poco más de dificultad ¿no? en el tema de la actuación, contadme vosotros. En realidad son ayudas que te van dando ¿eh? Por el contrario, habrá público que pueda llegar a desmenuzar el detalle que tiene la serie y habrá quienes no, porque no lo conozcan, pero definitivamente son estímulos que te atraviesan. A nivel visual es una obra de arte lo que han hecho con las pelotaris, el vestuario, el diseño de vestuario y sí se clavaron muchísimo los detalles y yéndome directamente a la interpretación, obviamente que todo eso te termina colaborando muchísimo. No es lo mismo que el vestuario parezca a que realmente sea y el vestuario créeme que era. Sí se sentían las capas, la textura, las telas gruesas, o sea, la época. Sí, sí, sí. Muy gruesas. Con mucho calor. Muchas capas. Y los zapatos y hasta los calcetines, o sea, de verdad estaban en todos los detalles. Qué bueno. Y eso te facilita el trabajo. Por supuesto. Cómo llega la serie ahora celebrando los 100 años de las pelotaris cuando triunfaron como mujeres que eran pioneras en el deporte y que trajeron, pues, bueno, que triunfaron, ¿no? En un deporte donde, por supuesto, estaba regido por los hombres. Cómo ha sido para vosotras, en este caso, interpretar a unas mujeres, pues, que empezaron a tener derechos sociales, que empezaron a poder cobrar un sueldo importante. Yo he aprendido mucho. Culturalmente no tenía ni idea de la historia de ellas. Creo que también se las silenció y que no interesaba que se llegara a saber de ellas, porque es muy motivacional. Entonces, si esto hubiera trascendido, yo creo que en otros pueblos, en otros lugares, el movimiento hubiera cogido peso, ¿no? Y es la cosa de, uy, el sistema se nos va al garete, como lo tenemos montado, no nos interesa. Entonces, a mí como mujer me ha traído una historia que no conocía, con lo cual creo que soy un poco más rica, intelectualmente hablando ahora. ¿Qué lección os ha aportado esta serie a vosotros interpretar estos personajes y darle voz? Creo que necesitamos, entre las mujeres, acompañarnos mucho y las que se vayan quedando rezagadas en el camino, porque no, por su situación o por su condición o por lo que han vivido, no se cuestionan una mejoría de su situación porque creen que es lo que se merecen. Creo que entre las mujeres que hemos hecho un poco más de avance en este camino, tenemos que abrazarlas y quererlas mucho. Soy Surya Vega. Claudia Salas. David Chocarro. No se pierdan las pelotarias 1926. Hombres contra mujeres. Si perdéis, desaparecís del mapa. Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa. Y miren dónde estamos. Este es un oasis. Parece que estoy en medio del Central Park, las ventanas verdes, los pajaritos cantando. Y ella, la número uno. La beauty guru de las redes sociales. Hoy en vivo en chicas guapas. Hemos hecho vivos. Hemos hablado por las redes. Pero hoy en vivo, Lore. ¿Cómo estás? Chilo Beauty en chicas guapas. ¿Cómo estás, Lu? Hoy cuando nos veíamos, ya nos conocíamos en persona. Es increíble lo que pasa con las redes. Hace tres años que nos vemos por las redes. Así que un placer verte en carne y hueso. Lo mismo digo. Y estamos en... Chee House. Chee House. Que es la casa de la energía. Y es la casa de Chilo Beauty. Sí. Y hablemos un poco de eso, ¿no? Porque no sé si ahí están viendo las redes, pero este lugar es impresionante. Todo rosa. Te da paz apenas entras. Y es un tratamiento fuera de lo común. Y vos propones, invitás a que la gente se reconecte con lo natural, ¿no? Con el autocuidado. Exactamente. Un poco todo esto es volcar de manera profesional todo lo que pueden ver en mis redes de automasajes. Lo que logramos es atender a todas las personas en una camilla de manera privada, de manera pausada. Y atender sus necesidades que tienen que ver con restablecer sus sistemas naturales. O el flujo o el flow de sus sistemas naturales. El flujo sanguíneo. La circulación linfática. Todo lo que tiene que ver con las toxinas. O sea, liberarnos de todo ese veneno. Porque es como un veneno interno que cargamos. Y no nos damos cuenta. Y es increíble los cambios que podemos ver cuando nos liberamos. De tensión muscular. Se nos van todas las arrugas de la cara. Cuando sacamos el edema y la inflamación de la cara. Que pensamos, quizás, que somos cachetonas. Que no tenemos pómulo. Eso te iba a decir. Mucha gente, ¿no? Es tremendo. Yo lo pensé mucho tiempo. Por ejemplo, en mi misma... Que eras cachetona. Absolutamente. De hecho, me decían cara de galleta. Cuando era chica me decían cara de galleta. A vos que sos la número uno hoy. Mirá lo que es la revancha del bullying. Pero a vos que lo mirás por TV. Lo que me... En realidad mi historia con respecto a cómo llego a dedicarme exclusivamente a tratamientos naturales. Pasa de empezar de muy joven. Con 23 años. A atender mujeres. Gracias a Dios siempre me fue muy bien. Atendí tanto acá como en la Patagonia. Usamos todos extractos y esencias naturales. 80% orgánico. Pero lo más importante es que empezamos a restablecer el flujo de todo lo que está en tu cuerpito. Liberarlo. Y tu cara es otra. Te cambia la cara a través de eso. Y hay muchos métodos que uno ve en redes de masajes faciales. De gimnasia facial. Yoga facial. Y no todo es lo mismo. Está bueno aclararlo, ¿no? Porque la gente ve en redes y se confunde. De hecho, Lore en plena pandemia fue tu mayor boom, creo. Porque la gente estaba en casa. Se empezó a cuidar. Y todos seguíamos a Lore. Y todos queríamos aprender un montón de famosas, ¿no? Zaira Nara. Andrea Frigerio. Sí, la verdad que hay mucha gente que no puedo creer en realidad. Que te piden la sesión uno a uno porque también capacitas online. Eso está bueno. Claro. Hacemos... A ver, yo me baso mucho. Mi gran fuerte en lo que me estoy dedicando es a enseñarte a hacer las cosas a vos en tu casa. Porque de esa manera puedo llegar a cualquier parte del mundo. Y termina siendo una alternativa que la gente pensaba que no tenía. Porque uno decía, esto no sirve. Y además... Perdón, pero más económica. Porque uno se compra... Mostremos. Algunos de estos productos que Lore ya vende en su tienda online. También yo diseño mis propios instrumentos para hacernos los masajes en casa. Todos vienen con los tutoriales. La famosa guaya. Los aceites. Y yo lo que decía es, vos te haces esto acá, pero después tenés que mantenerte en casa. Esto es como la gimnasia. Claro. Se entiende. No es un día para el otro. Como la vida. Todo lo bueno. Todo cuesta un poquito. No, pero ¿sabes qué? Es un placer. Primero, ¿qué es este box divino? Uno viene... Bueno, estamos trabajando en terminar en sí. La propuesta es un box de ultra lujo porque es duro y no lo voy a poder cerrar. Bueno, lo apoyamos. Lo apoyamos. Y este es el famoso ritual AM. Azoite, nuestros elixires, ritual AM, ritual PM. Tenemos los dos. AM y PM. Porque siempre, no dejo de ser una cosmiatra con 20 años de experiencia, los principios activos que tienen que ir por la mañana, tienen que ser aquellos que se adaptan a las necesidades de la piel cuando hay luz. Claro. Antioxidantes, no podemos dejar de nombrarlos. Así como para no extenderme. Y de noche, los regeneradores. Entonces, esto tiene mucha vitamina A o retinol. Además de rosa mosqueta. A diferencia de la composición de espino amarillo, aceite de mora, de frambuesa que tiene este otro aceite AM. Y no tapa los poros. Eso es muy importante. No te asustes. Lo puedes usar incluso aunque tengas acné. Mi idea es llegar a todos lados. Vamos a ir. Ya con Chica Guava Foundation ya llega a Miami. Estamos cerca por llegar. Estamos cerca de llegar a Miami que obviamente... Yo amo Miami. Es mi sueño. Es como que cuando lujo... Lo hacemos juntas. Vamos a cumplir el sueño realidad. Sí, lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir. Bueno, así que la gente que está mirando a Chicas Guapas siga ahora el Instagram de Lore y de Chi House. Chi Love Beauty, en donde tienen los autotutoriales. Y Chi House, que es chi-house-house- que es un guión bajo. Igual están como muy vinculados. No se van a arrepentir. Les juro que van a encontrar una alternativa que no sabían que existía. Que les va a ser muy bien. Les pido que se regalen en este momento. Este lugar es una visita. Y es un reo un regalo también. No es malo decirlo. Lo hacen muchísimo. Nuestras Nifcar están disponibles en la tienda online o si no, si vienen acá. Están haciendo muchísimo regalo porque a ver qué le regalamos a nuestra amiga. O desde un plan de varias sesiones o desde un plan de una sesión. Otra cosa, Lu, acá hacemos las limpiezas de cutis maravillosas. Tratamientos con oxigenoterapia. Hay muchas cosas nuevas que están por salir. Shelly Mask. Tratamos la piel íntegra. Somos un grupo de cosmiatras que trabajamos con, obviamente, priorizando tratamientos de este tipo que son más naturales. Exactamente. Así que vengan todas las chicas guapas a Chee House. Gracias, Lore. Un placer estar acá. Un placer. Y nos vemos pronto en Miami. Nos vemos allá. Eso, sin duda. Bueno, muchas gracias por haber visto otro programa de Chicas Guapas en la plataforma que lo hayas visto, en América TV, en las redes. En donde sea que nos hayas visto, sos parte de esta gran comunidad que cada día crece, que cada vez se expande más. Yo ya me estoy preparando porque en breve te voy a mostrar el exclusivo para este programa Coachella. Este festival que reúne los looks más importantes del mundo. Las influencers, los cantantes, God Bunny, Becky G. Todo te voy a mostrar acá. Así que yo ya me estoy preparando. Me vine del Fashion Week, Parada Técnica Miami y seguimos de viaje. Así que la semana que viene te espero con mucho más Chicas Guapas, con todo lo que a vos te gusta. O sea, trabajamos en esto que amamos. Y como te digo siempre, lo que te suena es así. Tenés que inventarlo y vale la pena. Soy Lucía Ugarte y esto es Chicas Guapas. Hasta la próxima. Chica, chica, guapa, chica, guapa.